hola amigos de youtube como están les habla wilson16200 en este nuevo tutorial para traerles un pack de personalización para windows 7 que en este momento acabo de subirlo ustedes se lo descargan cuando acaben de dejar este icono lo ejecutamos leemos esto y buscan donde guardarlo luego dan en aceptar y luego en extraer y esperan a que acabe la extracción una vez que acabe nos dejara esta carpeta la abrimos y verán estos cuatro archivos raros lo primero que tenemos que hacer es extraer el primero luego abrimos esta carpeta y copiamos los dos archivos a la siguiente dirección equipo y colocarse windows resources temes y aquí lo pegamos ustedes dan en sí yo doy cancelar porque ya lo tengo ahí el siguiente es el tema total transparente dar clic derecho y extraer aquí luego hacemos el mismo procedimiento copiamos y lo pegamos en temas en la misma dirección de ahorita copia y en reemplazar luego hacemos lo siguiente con el la aplicación número 3 que es el black glass este es el programa que hace que todas las ventanas se pongan transparentes este si lo vamos a dar a sigma y el último es el rockedoc clic derecho y extraer aquí y esperan a que extraiga bien ahora les enseño como usar cada una de las cosas el primer tema que fue el tema metro si nos vamos aquí en clic derecho personalizar buscamos ese tema que acabamos de de instalar que vendría siendo este que dice wp7 glass le damos clic y empezará a instalar el tema pondré en pausa mientras tanto y como ven ya ha aplicado el tema este procedimiento también lo pueden hacer desde la misma carpeta desde aquí si le dan doble clic a esto también aplicará el tema pero ojo para poder aplicar el tema correctamente deben haber copiado eso como lo dije anteriormente y luego con el siguiente tema ya lo copiamos y como ven mire lo voy a instalar desde aquí damos doble clic y se comenzó a instalar automáticamente y como ven ya ha instalado el tema lo otro es el black glass que es el que hará que estas ventanas se pongan transparentes lo ejecutamos y vamos aquí al área de notificación donde dice el icono de black glass le damos clic y damos donde dice options y nos saldrá esto aquí copiaremos explorer.exe explorer.exe así como ya está copiado aquí y ese es para que la ventana se vuelva transparente como ven ahí está todo transparente luego de que hayan llenado todos los cuadros con su con las aplicaciones que quieren que se mueja transparente yo puse el winrar y el note y el block de notas como pueden ver este transparente dan en sabe la siguiente y última aplicación es el rockedoc portable para utilizarlo ejecutamos el icono este que dice rockedoc damos doble clic y esperamos a que se ejecute y como ven aquí está ya el programa y eso ha sido todo espero que les haya gustado este pack de personalización para windows 7 cualquier duda no no duden en preguntarme cualquier cosa gracias que sea es el rockedoc del rockedoc desde en la 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 la